buenas noches amigas y amigos bueno ya hablamos bastante de todo lo que pasó y no tremenda la lluvia tremenda la cantidad de agua que cayó en varios lugares bueno montebeo se inundó ciudad la costa se inundó todo tremendo realmente lamento mucho por la gente que ha mucha gente ha perdido sus sus pertenencias verdad y no estoy hablando de de autos estoy hablando de gente que hoy no tiene una cama seca vimos muchos vídeos de gente que miraba de arriba un edificio como se iban los coches no pasa nada y no se perdió ninguna vida y esa gente come calentito y duerme en una buena cama por suerte pero lugares donde se inundó realmente que la gente quedó con sus casas bajo agua terrible bueno amigas y amigos este un saludo grande mirta besorándote me acordé ahora que estamos hablando hoy bueno que viene para mañana durante esta noche madrugada lluvias al norte del río negro cuanto más al norte más lluvia estamos hablando de artigas alto paisandú ribera está 40 quizá un poco más abajo también no se esperan lluvias por ahora acá en la capital ni ni canelones ni san jose mis amigos de san jose que me preguntan todos los días si llueve o no al amigo al amigo reyes no va a llover ahora de noche querido no se espera que llueva mañana a la madrugada mejora el norte y a la mañana mejora 34 horas nuevamente llegan las lluvias a partir del mediodía las lluvias van a chocar dos masas y se van a encontrar van a entrar por un lado lluvias por lado de colonia pero también van a entrar lluvias por el lado de rocha y esa masa se junta a la altura de montevideo a la tardecita tarde tardecita a media tarde última hora la tarde lluvia prácticamente en todo el territorio estén atentos porque hay una masa de una célula de lluvia muy grande en en argentina está viniendo para acá viene del lado de santa fe para los que tienen claro el mapa argentina sino bueno no se preocupen viene va a estar entrando por el suroeste se está acercando lentamente pero en la madrugada vamos a ver nuevamente dónde está esa célula está muy ventoso va a continuar ventoso no es un viento que tenga potencial destructivo pero miren los árboles cómo se mueven está ventoso va a seguir así ventoso 23 24 grados acá en el sur la temperatura más de 30 grados al norte 30 35 grados este y así como van a tener mucha agua también te digo que en artigas salto quizá parte de ribera para tener sol también las van a tener absolutamente todas el viento va a estar en todo el país también cuanto más al sur más ventoso así que bueno no mucho más que eso vamos a estar atentos ha caído mucha agua por suerte ahora se esta calle que están viendo quedó literalmente bajo agua porque ahí adelante hay una cañada no se ve ahora pero hay una cañada alguna vez hemos hecho alguna afirmación que se desbordó y esto quedó todo bajo agua literalmente por suerte no nos llegó no llegó hasta acá por suerte este pero pero estuvo interesante el asunto acá en otros lugares y nosotros en varios lugares del pinar se inundó toda ciudad la costa las las colectoras de sanastasio se inundaron todas bueno terrible no no hay sistema no hay sistema de drenaje que aguante ni acá ni en ninguna parte del mundo y los que han viajado saben lo que estamos hablando piensan en grandes ciudades como nueva york que literalmente quedan bajo agua este teniendo en cuenta más que es una isla y que es un terreno bajo algo sin importancia amigas y amigos bueno gracias a todos por todas las llamadas todas las tiradas que estamos haciendo de tarot realmente estamos muy felices muy contentos recomienden la página los invito a sumarse a la página ponen arroba tarot pinares todos juntos en instagram los espero realmente cuento con ustedes así que bueno también en instagram pasamos los los 5000 integrantes los pasamos hace un par de días y ya estamos en 5100 así que estamos contentos con eso también el grupo crece crece lindo compartan este este pronóstico compartan lo de sus en sus historias yo veo cuando lo comparten les voy a estar eternamente agradecido todos todos esos que preguntan que me hacen preguntas mire que respondo más de 50 60 70 preguntas particulares bueno los invito a que compartan el pronóstico de sus en sus historias en sus en sus muros ya que me ya que me preguntan con mucho amor les contesto con mucho amor les pido que me den una mano también cuento con ustedes les mando un beso grande y acuérdate que el grupo te quiere te cuida y te aconseja ¿quien? tu grupo el padrino del clima chau